tu congreso informa tu congreso informa las breves la diputada Michelle Sánchez Allende presentó una iniciativa que tiene como objetivo tipificar la violencia institucional así como también para establecer sanciones a funcionarios públicos que no soliciten, emiten o ejecuten las órdenes de protección en términos de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de Baja California el diputado Diego Echavarría Ibarra presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa la cual establece las bases legales para que se otorguen permisos de taxi especializados en brindar servicios de transporte a personas con discapacidad, con movilidad reducida, adultos mayores y mujeres embarazadas el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha presentó una iniciativa que reforma la ley para la venta, almacenaje y consumo público de bebidas alcohólicas del estado de Baja California esto con el fin de dotar a los ayuntamientos con la atribución de otorgar permisos de alcohol a cines, teatros o sitios de espectáculos similares en casos de excepción la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa por la que se propone al Congreso de la Unión reformar la ley federal de cinematografía con el objeto principal de precisar que las películas exhibidas en las salas de cine se encuentren dobladas al español y con audio descripción como medida razonable para garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad visual y pasando de lleno a la nota de la semana propone el diputado Juan Manuel Molina García que se incluya la revocación de mandato, esto como un mecanismo de participación ciudadana a continuación escuchemos algunas palabras del legislador al respecto y qué es lo que esto significaría nosotros sí creemos en el tema de que el pueblo pone el pueblo quita si le cumples al pueblo inclusive pues puede refrendarte hasta donde está el esquema legal todavía en un esquema de elección consecutiva si ese esquema se elimina pues bueno o sea las personas pueden regresarse a su trabajo o a otro tema y después regresar y si hicieron un buen trabajo pues la gente va a decidir darle nuevamente la oportunidad o si de plano alguien no funciona pues no tenemos la obligación de aguantarlo tres años o de aguantarlo seis años, no depende Siguiente paso comercial pero no se vaya continuamos con más en este su noticiero tu congreso informa Preséntese en Instagram, Youtube, X, TikTok y Facebook ¿Alguna vez tu familia te ha dicho no empecemos nada hasta que esté la mayoría? Ah pues aquí en tu congreso pasa lo mismo y a eso se le llama quórum En cada sesión plenaria del congreso debe existir quórum Esta palabra se utiliza en referencia al número mínimo de legisladores presentes en la sala Para que exista quórum en el congreso del estado se debe contar con la mitad más uno Es decir, de los 25 legisladores debe haber un mínimo de tres Síguenos para que conozcas más del trabajo legislativo Soy Lesler Echiga desde tu congreso Poder Legislativo del Estado de Baja California Tu congreso Y regresando con más información Le tenemos un tema muy importante relacionado en materia de que es posible la creación de una comisión especial Para que se revise de manera minuciosa las cuentas públicas del Ayuntamiento de Tijuana Durante el ejercicio fiscal del año 2022 Mi compañero Omar Varela nos tiene toda la información Omar, ¿qué tal? Dinos todos los detalles Así es, ahora pues, en la sesión ordinaria pasada del Pleno La diputada del Partido Encuentro Solidario de Baja California Tere Ruiz Mencionó que es necesario que se genere, que se cree una comisión especial A fin de hacer una revisión minuciosa de las cuentas públicas Del 24º Ayuntamiento de Tijuana Que encabezó en su momento la alcaldesa Montserrat Caballero Toda vez que se han detectado una serie de inconsistencias y anomalías en las diferentes dependencias Y pues esta es la petición que ella formula Y comentó que muy pronto habrá también de hacer una iniciativa al respecto Ya sea por un exhorto Para encontrar verdaderamente ahí las personas que fueron omisas en este caso Y que haya una sanción ejemplar Eso es lo que lo comentó en la sesión de Pleno pasada Muchas gracias Laura, continuamos en el estudio Muchísimas gracias Omar por esta información Y me enlazo ahora con mi compañera Sofía Hernández Que nos tiene todos los detalles en referencia a esta iniciativa La cual la diputada Alejandra Anc Hernández Propone una reforma al Código de Ética Para que se puedan incentivar y por supuesto actualizar Elementos normativos en materia de igualdad de género En el Congreso del Estado de Baja California Adelante Sofía con la información ¿Qué tal Laura? Te saludo con mucho gusto Y te comparto que la diputada Alejandra María Ángel Hernández Presentó una iniciativa de reforma al Código de Ética del Poder Legislativo Esto con la finalidad de actualizar este marco normativo En materia de lenguaje incluyente Y también de la conceptualización de lo que establece La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Para el Estado de Baja California Por otro lado, también la pretensión legislativa Pretende que la Unidad de Igualdad de Género del Congreso Se incorpore al Comité de Ética del Poder Legislativo Regreso contigo Muchísimas gracias Sofía por esta información Y continuamos con más después de esta breve pausa comercial En este tu noticiero, tu Congreso informa En la toma de decisiones importantes Siempre es importante escuchar todas las voces Por eso, en el Congreso del Estado Siempre se escucha la opinión de todos los partidos que lo integran Y para ello existen los grupos parlamentarios Este es el conjunto de diputados que integran a un partido político Por ejemplo, en la actualidad son ocho partidos políticos Los que tienen a sus representantes en el Congreso Cada uno tiene a un coordinador que los representa en la JUCOP Síguenos para que conoces más del trabajo legislativo Soy Lesler Echigan, desde tu Congreso Poder Legislativo del Estado de Baja California Tu Congreso Conoce a tu Diputado Y continuando con esto, su sección de conoce a tu diputado Principalmente nos comprometimos en campaña En que la ciudad de Tecate contara con las dependencias gubernamentales De las cuales les es difícil acceso Como lo es Profeco, Relaciones Exteriores, Infonavit Por lo cual, si nos siguen en nuestra página Me encuentro como Beto Valle O diputado Beto Valle Se van a dar cuenta que presentamos ya un exhorto En sesiones pasadas Donde solicitamos que se haya instalado Por lo menos un módulo móvil En la ciudad de Tecate De las dependencias antes mencionadas Asistí a la Ciudad de México Para presentar personalmente dichos oficios De igual forma, tendré cita con los delegados En Baja California Para pedir que exista Profeco Yo no sabía Y explorando el trabajo No sabía que en la Ciudad de Mexicali Tampoco tenemos Profeco Así que ando tocando fuertes Muy enérgicamente Principalmente para que se tengan esos servicios En la zona este de Tijuana Como soy integrante De la Comisión de Desarrollo Urbano Metropolización Este ordenamiento territorial Movilidad Y transporte Me encuentro también trabajando Ahorita de la mano Con otras dependencias Para poderles llevar A la zona este de Tijuana Algunos servicios De los cuales también Son de difícil acceso Como lo es el agua Estamos trabajando Para llevarles un programa De vacunación antirrábico En virtud de que en campaña Tuvimos conocimiento De la cantidad de animales Que se encuentran O de perros Precisamente que se encuentran En calle Y los cuales han venido Causando daños Este también como Reproduciéndose Y transmitiendo ciertas enfermedades Diputado en ese sentido Tocando el tema urbano Sé que usted hace poco Propuso ante el Pleno Del Congreso de Baja California La construcción De un paradero suburbano Específicamente en el Florido Si nos puede decir En qué consiste Sí, así es Ha habido dos exhortos De los cuales ha solicitado Uno Donde se encuentra El Instituto de Limos En la carretera libre De Tecate Hacia Tijuana Existe un paradero Que se encuentra Enfrente de Limos Pero de la gente Que viene de Tecate Hacia Tijuana No existe un paradero Por tal motivo Se tiene que ir Hasta el Parque Industrial Que está ahí enfrente Y retornarse O hay personas Que se quedan Del otro lado De la carretera Y tienen que cruzar Poniendo en riesgo Sus vidas Y también Provocando algún accidente De igual forma En la ciudad de Tecate Existe un problema Muy latente Frente a juzgados Y Parque Industrial El Bajío Donde ha ocasionado Accidentes Ha cobrado Ha cobrado vidas En virtud de que Pues ya Hay un semáforo El cual está Apagado en estos momentos Asistí hace dos semanas A Sidurt El cual me mencionó Que ya van a poner Un semáforo Lo van a poner alto Va a ser un semáforo Inteligente Estos Y van a poner vibradores Esto no pone Solución al problema De ese cruce Que existe Pero si lo va a reducir El riesgo También me hicieron Me enseñaron Ya el programa Que existe un plan De un paso a desnivel El cual va a ser Más enfrente Aproximadamente A la altura De quienes conocen Ahí la zona Este de los De los aguaros Ahí va a ser el retorno Y pues Estaremos trabajando Muy enérgicamente Vamos a ver El presupuesto Asegurarnos Que si venga Etiquetado Para el siguiente Presupuesto de egresos Diputado Finalmente Sé que usted Preside la Comisión De Cultura Y Deportes Y nos puede decir Brevemente ¿Cuál es su plan De trabajo Para esta comisión? Claro En Cultura En Cultura Estamos trabajando En la ley Para declarar Patrimonio cultural Muchos espacios Existen 140 espacios De los cuales Se deben De declarar Como patrimonio cultural En Baja California Estamos trabajando También con las bibliotecas Con el reglamento De bibliotecas De igual forma Tanto legislativamente Hemos estado trabajando En eso Pero En campo Cada fin de semana Nos encontramos Restaurando Un espacio deportivo Los días lunes Estamos asistiendo A las escuelas Entregando Equipos deportivos A los alumnos Poniéndonos en contacto Con los directores De las escuelas Que hemos estado yendo Para ponernos A su disposición Porque hay muchas escuelas Que les hace falta Balones Hace falta restablecer Sus canchas Red para las canchas Perdón Para las porterías Y los aros Así que Hemos En estas seis semanas No hemos descansado Muy bien Excelente diputado Pues muchísimas gracias Por su tiempo Y compartir un poquito Sobre todo El trabajo Que usted tiene aquí Por supuesto En el Congreso del Estado De Baja California Muchas gracias por su invitación Claro que sí Excelente día Igualmente Buenos días a todos Número 995 Centro Cívico Mexicali Baja California Conoce a tu diputada Diputada Adriana Padilla Mendoza Distrito 12 Municipio Tijuana Conoce a tu diputada Diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina Distrito 1 Municipio Mexicali Conoce a tu diputado Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha Distrito 2 Municipio Mexicali Poder Legislativo del Estado De Baja California Tu Congreso Y continuando con más Antes de finalizar Esta emisión De su noticiero Por supuesto Le reiteramos La invitación A que usted aproveche Este programa Denominado Visitas Guiadas Un espacio Y recorrido Donde usted Podrá conocer De primera instancia Las instalaciones Y el trabajo Legislativo Al interior Del recinto Si usted o alguien Está interesado Presta atención A la siguiente información El Poder Legislativo De Baja California A través de la Unidad De Comunicación Social Ofrece el programa Visitas Guiadas A grupos de personas Que desean conocer Sus instalaciones Entre ellas Escuela de nivel primaria Secundarias Media Superior Universidades Y maestrías Así como Colegios Asociaciones Civiles Y público Y público En general Dentro de este programa De recorridos Informamos A nuestros visitantes Sobre Origen Y conformación Del Poder Legislativo De Baja California Quienes Y cómo se integra El Congreso Local Actividades De diputadas Y diputados Recorrido A las diversas áreas Que conforman Las instalaciones Para agendar Su visita Comunicarse A la Unidad De Comunicación Social Del Poder Legislativo De Baja California Con Ramón Castellanos Al teléfono 686-559-5600 Extensión 126 O celular 686-109-4107 Es así como Llegamos al final De una emisión Más De este Su noticiero Tu Congreso Informa Muchísimas gracias Por acompañarme Y por supuesto Le extiendo la invitación A que nos siga A través de las diferentes Redes sociales Del Poder Legislativo De Baja California Muchísimas gracias Se despide De una servidora Laura Mesa Tu Congreso Informa De una servidora La servidora La servidora Si es una servidora Es más Gracias por ver el video